Vamos a ir a Países Bajos, donde la ultraderecha gana las elecciones frente a una gobernabilidad endiablada. En un giro que las encuestas quizás no supieron detectar del todo, Gus Wilder, el famoso líder ultraderechista del partido por la libertad, ganó las elecciones con nada más o menos que 37 de los 150 escaños. Esto es un 23,5% de los votos. Esto hace que lo que tradicionalmente se ha hecho con el partido de la libertad, que ha tenido sus altas y bajas, ha tenido sus momentos álgidos y sus momentos donde ha perdido fuerza, es que ahora mismo sea prácticamente irrenunciable para la gobernabilidad del país. De hecho, ya hay una especie de mini pacto, con otras fuerzas también de carácter ultra. Y os vamos a contar un poco qué ha pasado y cuáles también son las posibilidades del pacto, si bien parece que a estas alturas ya hay una especie de preacuerdo. Pero bueno, aún no tenemos claro del todo qué ha pasado por allí con los fachas. Ni puta idea. Nada, pues que ha habido elecciones y ha ganado el pavo este, el Ger Wilders. Siguiente noticia. Noticias ultra, noticias ultra rápidas. ¿Qué ha pasado en Holanda? Pues que ha ganado el Wilders. Perfecto. ¿Qué ha pasado en Francia? Pues que hoy no ha habido nazis. Perfecto. ¿Qué ha pasado con Pablo Motos? Que se ha portado muy mal. Perfecto. Y así todas. Pero con colegios en directo. Noticias ultra en 30 segundos. Hoy en Países Bajos. Pues sí, en verdad sí, en verdad es un poco eso. Si me veis un poco distraído es que como no me va el OBS estoy haciendo malabares aquí para intentar ver las cosas. Nada, hubo elecciones la semana pasada en Países Bajos y ha ganado las elecciones el partido por la libertad, el PVV de Ger Wilders, que no sé, tiene más años que la montaña este partido. Y llevaba tiempo comiéndose un mojón, mojonazo bueno. Pero mira, pues ha ganado con el 23,5% de los votos. A ver, han entrado 26 partidos al parlamento. Seis como el de padre y familia. Y ahora el tiempo. ¡Va a llover! Estaba pensando justo en eso. Estaba pensando justo en eso. Y también un poco, me he acordado un poco de Thorman y del Rubius con sus vídeos en un minuto y en 30 segundos, que eran muy graciosos. Hasta que se volvieron un poco, en fin. Pues eso, ha sacado el 23,5% de los votos y 37 de 150 escaños en el parlamento del país de mierda. ¿Qué ha dicho en su discurso el Ger Wilders? Pues que bueno, va a intentar convencer, va a tender la mano a otras fuerzas que dices, ya puedes tender la mano, ya. Ya puedes tender la mano. El gobierno Frankenstein. El gobierno trituradora. Espera, es que tengo aquí una chuleta con todos los partidos con los que quieras. El gobierno trituradora. Tengo aquí una lista de todos los partidos de los que tendrían que pactar. Que claro, además, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, el VVD, que es como el Partido Popular aquí, el partido de derechas, así más grande del país, saquea un tercera posición, saca 24 escaños y el 15,1%. Ya no se presenta el Macrute, que es el que ha estado también ahí como 12 años o 13 años gobernando. Ha quedado en segundo lugar, de hecho, la coalición rojiverde, que le llamo yo, el Partido Socialista con los Verdes, es una coalición ya prácticamente histórica, que ha sacado 25 escaños y el 16% de los votos, creo, algo así. Y luego, en cuarto lugar, es un partido relativamente nuevo, que se llama un nuevo contrato social, que se llama 20 escaños, que es una decisión del CDA, el partido, digamos, democristiano. Claro, si Edgar Guglielsen te quiere gobernar, tendría que pactar por lo menos con dos partidos grandes. Por un lado, con el VDD, con el VVD, con el Partido Popular, y con el nuevo contrato social. Tiene que pactar con estos dos. El problema es que son partidos que, a ver, con el VDD sí que gobernó entre 2010 y 2012. Quiero recordar que Mark Rutte, que entonces era el líder del Partido Popular, gobernó con Ger Wilders, pero es una coalición que duró su pacto de gobierno, que duró un par de años y luego convocaron elecciones, que de hecho me pilló allí. Yo viví un año en Países Bajos y las elecciones me pillaron allí. Y yo vi la campaña, lo vi todo, eso creo que lo comenté un poquito la semana pasada. Pero claro, lo va a tener muy complicado porque son partidos que últimamente se han distanciado bastante de él, sobre todo el NSC, el nuevo contrato social. Entonces ya veremos cómo sale eso. Hay otra posibilidad, que es que la derecha tradicional, digamos, forme gobierno. Que claro, ahí tiene que juntarse el Partido Popular con el NSC, con Democracia 66, que es un partido de centro-centroderecha socioliberal también histórico de Países Bajos, con el Partido Agrario, con el CDA, con el Partido Social de la Democracia Cristiana, y con otros tantos partidos, ¿no? De corte así más europeísta, como Bolt, que allí pues tiene, bueno, una fuerza relativa. Incluso con el Partido Socialdemócrata de allí, el Partido Socialista, el SP, que ha sacado cinco escaños. Un partido que llegó a ser muy importante, ha sido carcomido por los verdes y el PVDA, que es el partido, digamos, el Podemos sumar de allí, ¿no? La izquierda alternativa de allí. Pero ojo, porque también existe la posibilidad de que o bien hagan un gobierno de concentración, es decir, la izquierda alternativa y la derecha tradicional se unan con otros partidos para apartar a la extrema derecha, o bien que la izquierda alternativa se junte con el nuevo contrato social, que es de corte, pues eso, socioliberal también, con el de 66, que también es de corte centro liberal, como he comentado antes, y con otros partidos, pues eso, entre moderados y de centro derecha, con un poco el argumento del europeísmo, ¿no? Por así decirlo. Destacar que también hay otros dos partidos de extrema derecha que han entrado. Uno es el Foro por la Democracia, que de hecho, las elecciones pasadas llegó a tener, creo que llegó a tener ocho o nueve diputados, ahora ha sacado, sí, de hecho, correcto, llegó a sacar ocho escaños, ahora ha sacado tres, y respuesta correcta 21, que es una excisión de Foro por la Democracia, cuyas siglas es JA21, que se puede traducir como SI21, han hecho ahí el girito, que ha sacado un escaño, ¿no? Pero bueno, no lo necesita nadie para gobernar. Quizá la derecha tradicional podría haberse obligada a pactar con ellos, si quisiera apartar a Gerwilders del poder. Pero, agachas, es que lo tiene complicado. Y lo tiene complicado también porque, aparte de porque el resto de los partidos no quieren tener nada que ver con Gerwilders, aparentemente, al menos, hace poco ha tenido que dimitir uno de los pesos pesados del partido por una movida de corrupción. Bueno, que claro, la corrupción en el norte de Europa no es como aquí, se perdona bastante menos, bastante, bastante menos. Y ya es un partido, el partido por la libertad y la democracia, es un partido de extrema derecha, abiertamente islamófobo, abiertamente anti-Unión Europea, es decir, han defendido el Néxit, ¿no? El Netherlands Exit de la Unión Europea, y en general es un partido que ha destacado por un discurso muy xenófobo, muy racista, bueno, en la línea de los partidos de extrema derecha del norte de Europa, que ahora ha intentado un poco moderar su discurso, alejarse un poco, claro, mucha gente lo ha tirado de neonazi directamente a este señor. Por eso perdió tanta representación en los últimos comicios. Pero bueno, ahora se ha reformado un poquito, acá hay un poquito la imagen, pero sí que es verdad que es muy complicado explicar cómo la sociedad holandesa, porque Holanda no es un país, País de Bajos no es un país que vaya mal, ni que sufra especialmente de inmigración, y sí que es verdad que tienen un problema muy serio con la vivienda, con el precio de la vivienda y con algunas cuestiones, pero son todas derivadas de la liberalización de la economía, porque es que el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, el más rude este, bueno, ha hecho y ha deshecho como ha querido en ese sentido. Entonces, claro, ha pegado un subidón la izquierda alternativa y un subidón la extrema derecha en este caso. Pero Países Bajos es que es un país muy especialito. Yo que he estado allí viviendo un año, no sé, me ha parado de volver, yo diría que no, pero bueno, vale, tú lo dices. Que a dos por tres se satura. Ah, pero eso es porque levanto la voz, no es porque me mueva. Lo que puedo hacer es alejar un poco el micro, si queréis. A ver, yo a lo mejor me digo bien, pero claro, yo tampoco sé. Puedo bajar un poco. A ver. Todavía veo a... Hola, Victoria, ¿qué tal? Bienvenida. Todavía veo a Pipa por... Este es bloqueadísimo. Pues así están un poquito las cosas. Por cierto, al Wilder se te le llaman Mozart. ¿Por qué? Porque se parece a Mozart. Hay que analizar el tema de los peinados raros y la victoria autoderechista. No va a haber que hacer un artículo analizando por qué están relacionadas estas dos cosas. Pues están relacionadas. Esto es una realidad. Creo que una correlación espúrea, que se llama, pero es una cosa así. Tengo dos peinados una cosa brutal, ¿eh? Sí. Ya estás comentando, tengo amigos en Países Bajos que me cuentan que los extremos son tan extremistas a izquierda y derecha que el PVV que tengo en el partido moderado. Sí, sí, tengo entendido que la izquierda ahí es potente. Yo, de hecho, residí en una ciudad muy universitaria, tipo lo que podría ser Bristol, en Reino Unido. Y es verdad que los movimientos antifascistas eran muy potentes en la época. Pero sí que es verdad que yo percibía que la sociedad estaba muy acomodada. O sea, es que era un país, es que va bien el país. Es que no, la gente consigue trabajo de manera fácil, la gente vive bien, puede tener algún problema ya puntual, pero no es un país que destaque por sus grandes problemáticas. De hecho, pues ya lo comentamos de una vez, las campañas, en la campaña electoral que yo vivía ahí en Países Bajos, vamos, se juntaban todos en la plaza a repartir de todo y poco más. Pues bueno, esta es un poco la noticia. De momento están ahí en negociaciones. Ha salpicado este caso de corrupción al partido de Gerwilders. Claro, ahora va a ser más complicado todavía que ponga de acuerdo a todos los partidos políticos que necesita para gobernar. Que bueno, con que juntara a dos de los grandes sería suficiente, pero lo va a tener bastante complicado. Sí, bueno, la verdad es que el tema de los acuerdos, ¿no? Kevin Graff, más condenado en cuenta, racha de habitaciones conseguidas. Kevin Graff, una racha de siete streams. No sé lo que es eso. No sé, pero no es para nosotros. No, ¿verdad? No sé, pero lo he visto ahí. Felicidades por tus siete streams. Felicidades por tus... exacto. Por tus... exacto. Pues nada, la verdad es que el tema este quizás está más encaminado de lo que nos gustaría porque de hecho el PP de allí parecía que estaba con la idea de decir, mira, como son muy moderados y muy centristas, han dicho, mira, la gente lleva mucho tiempo votando a ultraderecha y nosotros utilizando, siendo de contención, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que no queremos pactar con ellos, ¿no? Los del Partido Popular para la Liberta y la Democracia, pero la gente ha votado. Y así que por lo que sea vamos a dejar que gobierne la extrema derecha. ¿Vale? Entonces, están pensando en... De hecho, estaba casi confirmado, ¿eh? Que el Partido Popular para la Liberta y la Democracia no se iba a oponer, no iba a gobernar con ellos, pero iba a dejar que gobernase una coalición, el partido de las Wilders, el partido agrarista y el nuevo contrato social. Ya, eso puede ser terrible, ¿eh? Eso puede ser terrible. A ver, vas a decir, el PP, aquí ya lo tenemos claro, ¿no? Como el PP va de la mano de Vox, pues allí sería más extremo. Allí se apartaría él para dejar gobernar a la más radical que haya. O sea, hay que ser hijos del Partido Popular de allí. Pero bueno, o sea, es que no luego que si centristas y moderados, sí. Sí, sí. Y a mí lo que me sorprende un poco es la política efervescente en la que estamos viviendo, porque, Dios, la política, por Dios, que separe el mundo de una puta vez. Pues claro, porque, jolín, el PBB, este, el partido agrarista, hace nada, lo petó, arrasó, sacó unos resultados de locos y todo el mundo estaba, madre mía, esto va a ser la nueva moda en la Unión Europea, los agraristas van a revolucionarlo todo, la gente, el campo enfadada con Europa y la Agenda 2030 y tal. ¡Pum! Siete escaños. Ya a nadie le importa a los agraristas. Y dices, joder, de verdad, qué decir, que es imposible. A mí me hizo gracia que News Diario, que era el que estaba vinculado a Mediaset directamente, Telecinco, creo, cerró. Y yo me leí la editorial de su director, que básicamente se venía a decir, mira, la cosa va demasiado rápida, que nosotros lleguemos a las noticias, ¿vale? Y dices, joder, si con la pasta de Mediaset no llegas, ¿vale? Esa era competencia, pues que era muy complicado. Y con la política, lo mismo, ¿eh? A ver, Infusión nos ha dicho que es muy interesante. Hay un artículo de los que los peinados, no sé qué país salió, ¿lo visteis? Lo de los peinados les sirve de identificador marca. O sea, se puede hacer un iconográfico con su cabeza, a la vez que es una manera de presentarse como distintos y contestatarios. Punkis anti-establish. Hostias, teoría, ¿eh? Es decir, no te digo que no, porque, vamos, lo que estamos viendo, es decir, es mucha casualidad que aquí están todos los tíos con los peinados raros y sean los que ganen. ¿No? Es decir... A ver, ¿podemos probar? Claro, sí, sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Así. Lo que pasa es que así veo poco. Claro, tú, Adrián, tienes que hacerte una cosa más rara. Es que así veo que es un hippie. Bueno, también se lleva. También se lleva. Claro. Me peina la mano... Me peina el pelo en la mano invisible del mercado. Exacto. Tú miras, te dejas... Rápate media cabeza. Claro. No, no, tú. Te peces así y empiezas a decir cosas que harían... Que avergonzarían a tu abuelo de la antigua... ¿Ya estás? Y ahora es de la nueva derecha. ¿Ya ves? Dejate un anizo. A ver, sí, ya. Ay, yo... Me gusta tu discurso, pero creo que le falta algo. Ah, sí. Peínate horrible. Y lo que has dicho... La primera frase te irás gritando, la segunda baja el tono, la tercera vuelve a gritar. Y te falta señalar a alguien en el proceso. Termina la frase con... La culpa es de inserte colectivo discriminado. Ya está. Exacto. Inserte colectivo sin poder aquí. Pero bueno. Ay, pues nada. Esto ha sido un poco. Una puta mierda de semana. Exacto. Y lo de Países Bajos, muy mal. Esta gente venía de perder. De hecho, si ganamos aquí... Ganar, ¿eh? Ojo. ¿Dónde está? Como estamos. Perdieron aquí, no consiguieron mayoría. Y en Polonía los echaron. Eso estuvo muy bien. Es decir, cómo puedes ser tan útil para tenerlo todo y perderlo un día para otro. Y sin que nada raro pase. Por eso esta gente, decimos que a veces son muy malos gestores. Es decir, pero no, mire. Esta semana les ha ido... Les ha ido, ¿eh? Les ha ido bien. Pero bueno. Nada. También, si no, tenemos que cerrar. Material. Hay que verlo desde el punto de vista... Podemos fundar un partido político de la derecha radical y luego cuando vayamos a ganar las elecciones decir que a todo una broma. Sí. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Hay que montar algo. Hay que hacerlo. Algo muy cospianoico y que luego... Ah, no, era broma todo. No me habéis creído una mentira. Y luego ellos defendiendo por qué todo eso que dices es cierto. De nuevo los han sustituido por clones del gobierno. Eso yo lo llegué a pensar muy en serio con las pseudociencias. Digo, voy a inventarme una pseudociencia. Una pseudo medicina. Y voy a decir... Ah, sin cobrar ni nada, evidentemente. Pero voy a decir, qué sé. La bioneurocrista psicología. Qué sé. Algo así que suene muy redundante. Digo que es una terapia milenaria de no sé qué y ya está. Y que nos lo han ocultado porque nos han cambiado. Claro, nos lo han ocultado. Siempre hay alguien que lo ha ocultado, que no sé bien por qué. Ellos lo han cambiado. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Ahí, si quieres descubrir quiénes son ellos tendrás que pagar una cuota. Bueno, cambiamos de noticia. Nada, pasamos ya a la siguiente noticia. Sí. Ah, hostia, estaba movida. Cristal Minacología. Eso está guapo. Eso pasó con una cuenta de Twitter. Le decía cosas sobre el paranoia y después de formar comunidad dijo que era mentira. Es verdad. Una cuenta de estamos avisando. Estamos avisando a la sacaba de vez en cuando. Y era súper conspiranoica. Y de repente dijo que seáis unos pringados. Que es todo mentira. Que tal. O sea, gente que no era una cuenta súper grande. Era una cuenta grandecilla. Pero no era mega grande. Pero sí, sí. Eso hay que hacerlo. Eso. Parece que es que los oscos piránicos como que ya pintan menos. Como que están todos por ahí. Pero ya no es como hace un par de años. Que fue una locura. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho.